Hoy, día 12 de julio de 2021, se han iniciado las obras de la reposición de las colleras que faltan. Entiendo que demolerán esto y lo harán de nuevo. No sé cómo quedará este volado que ha estado en bastante estado ruinoso. Pero principalmente las colleras que tienen bloqueadas todas las ciudades de que hay mareas altas. El mar odado sigue insoportable con toda esta cantidad de sebas. Esto es lo que han hecho hoy. Han recogido, se han llevado toda la maquinaria. Hoy llegaron tempranito, se ve que hicieron esto, pero ahora mismo no se ve ninguna máquina. Seguiremos informando ya que parece que esto va en serio. Vamos a ver. La reposición tiene que llegar allá al final del torneo. Donde hace pequeños huellas. Es lo que hay que reponer. Hoy día 13 de julio de 2022. Un día después del inicio de las obras. Bueno, en realidad fue un poco de teatro. Vino el consejero, se hizo la foto, explicó los planos, salió en la tele. Y a hoy aquí no se ha movido una piedra. Me estoy refiriendo al día después. Espero que esto sea algo técnico y que empiece un cuanto antes. Pero aquí sí que estoy igual. Aquí un chiquito problema es que no lo que genera esta ceba aquí. Podría ir. Por nada, seguiremos informando. Esto es lo que hay.